¡Suscríbete al canal! Y poner y viajar y por ahí estamos en una zona que nos queda cerca a Montehermoso Y tenemos todas las playas para este lado Así que fue un año largo la competencia del Interclub Que también hacemos la liguilla esa Y bueno, este año hice tres concursos y en este no iba a venir Y un amigo que es como un hermano me dice ¡Vamos, vamos! ¡Subite a la camioneta y vamos! Así que fue un gran pescador vos Así que subimos a la camioneta y salimos Y bueno, hoy se dio, paramos en un lugar ahí que habíamos venido a ver el domingo pasado Y se dio, sí, salió una corvina buena de casi tres kilos Salieron muchas corvinas en este concurso ¿Qué te pareció? Porque había como un pique y al lado del otro era como un minuto a minuto En otros lugares, en otros concursos o en otras ediciones por ahí se define más rápido Pero acá fue hasta el final Sí, la verdad nosotros en la zona que estábamos Dos amigos míos al costado Uno sacó dos y el otro sacó una Pero eran corvinas chicas Y a las 2 de la tarde hice el tiro que salió esa corvina Fue la única que saqué en todo el concurso En la zona que había piedras también Pero bueno, el sacrificio valió la pena Sí, por supuesto, contame el premio El quinto premio, 200 mil pesos a la corvina Muy bien, muy bien, escúchame, ¿tenés pensado para qué? Y tengo que solucionar algunas cosas que tenía un problema que tuve en el auto y eso Tenía que arreglar Y bueno, después va a ser para comer un buen asado con el club de pesca Con mi familia y para comprar cosas de pesca seguramente Seguramente, hay que invertir en el próximo concurso seguro Es así, sí, sí, la verdad que sí Nico, felicitaciones y bueno, a disfrutar ahora Bueno, muchas gracias Bueno, así que Nico Rago en el quinto puesto Y vamos a seguir compartiendo junto a ustedes muchísimo más de lo que está sucediendo aquí En esta decimosexta edición De las 6 horas a la corvina de mayor peso del Club Recreativo Echegoyo